entonces pues bichas jugamos o no jugamos lo que le dije juguemos es divertido es divertido juguemos bueno lo que estamos cortando jocote vamos a hacer un juego gente vamos a sacarles todas las chivas a todas esas bichas que no quieran las van a decir va entonces jugamos jugamos mientras cortamos después los jocotes después cortamos jocotes miren cómo está de jocote y entonces tania usted con la susana la la norma y la la susana y yo la grabo la ola aquella que no grabe hay muchas cosas que le pueden sacar o yo la saco a ustedes dos ustedes contra mí bueno después vamos a seguir jugando vamos a hacer el juego después de que estas bichas coman porque no quieren dejar de comer jocote enseñar los jocotes pues susana miren qué rico le salió un gusano que miren no es invierno y ya están los jocotes de invierno o no ha querido llover o no ha querido llover si la verdad ya es invierno porque ya estamos en mayo yo quiero un jocote miren miren aquella antena no va a ser pues está la misma de aquella gente luego les vamos a dar ya ya no como le dicen si es que te paga si es que te paga susana eso de dar el piso no es muy recomendado porque hay gente que no paga ¿y de qué? ¿por qué hablo hoy? yo tengo que ser alegre porque ya no trabajan las mismas ¿por qué? ya no vamos a ser mismas ya años yo me alegro porque a mí me toca ir a jalar el agua cuando llegan y abonar y jocote a mí piensen que a mí me gusta hacer abonar pero lo que no me gusta es que me dejan de abonar pero lo que no me gusta es que me dejan de abonar no me abunda no me abunda ni mierda y tampoco he dicho que vuelvo a hacer a echarle veneno al cuello de la a volatonear si ya no aguante me salí porque no aguantaba la cabeza ya no me explota hasta con gran vómito salir es bien peligroso como la milpa eran más grandes que ellos buscate Ana te gustan los dos cortes juntos jajaja periculito a ver mira se gusta jajaja se gusta o no jajaja jajaja esta asusta jajaja es que ya volvió caliente la catana jajaja se volvió caliente no 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 jajaja miren yo no había visto hubiera venido a cortar un puño e ir a vender a la escuela jajaja que me importa quien sea jajaja lo importante es que no se desperdicien porque miren que desperdicio y los niños en la escuela necesitan fruta jajaja pero regalaron jajaja un hueso es que están maduros los maduros tienen que salir suba hacia el palo allá arriba ay pues después de suba esa leoparda ella es buena para subirse y me tira a mi porque estas bichas no me dan noijotas como la voy a tirar si no quiero subir jajaja me tira a jocotes ahí va la leoparda y la doña quiere que le den las manos no doña así no funcionan las botas jajaja miren esa desgraciada ella se subió hasta arriba yo también puedo pero ahorita puedo caer jajaja miren esa desgraciada ella se subió hasta arriba si es buena para subirse miren si es buena para subirse miren si es buena para subirse miren que barbaridad en un ratito se subió hasta el fondo si acaso están haciendo jajaja 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 soip es rico, es rico no te los piernas no yo me traigo las maduras pero no veo ni un pinche de embarada pao saca las alas bueno, dame la bolsa ah, dame la bolsa vos yo voy a llevar una a mis chiquitines voy a buscar los más ricos me voy a agarrar gusanos porque hay el cuerpo osa, usted va a darme el gasquear miren mujer ojala me vea una cabeza que le agarra la osa jocote es bueno, tíreme esta bueno esta bueno o lo que esta verde esta no como cuando trabaja, las alas le ponen en el suelo hay que así mira en el suelo es una piedra mija es una piedra mija es una piedra bueno yo vine a cortar jocote pero no va a cesarme verdad de arriba de arriba ay que rico es que todo esta maduro ya porque yo no sabia que ese palo tenia allá jocote que estos que tienen hoyitos que estos que tienen hoyitos usted tiene chile o no allá abajo allá abajo dice que tengo el chile quien anda chile ahorita el gordo el gordo anda un chile ahí ah no un pintalabio anda por ahí jajaja 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 la cosa es que hubieran cortado jocote y luego hacen el puñito allí y se ponen a comer con sal para que se vean el video no cada quien va a comer para que a cortar para que coma pues asi no se mira vos cortame a mi jajaja jajaja que crees que te corten mira pues esta lleno de hoyitos el que? jajaja y con que va a pagar? pero no tienen gusano vos se me salgatan que esta cara jajaja jajaja los que nos matan no importan nos comemos gusanos ricos jajaja no todos los dias comen gusanos se les antoja vos yo no torta como yo no torta como le gusta la torta? me encanta acuade invitenme jajaja 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 y me voltei a ver jajaja ya casanos vamos a ir a cara sucia un dia jajaja a ver la suerte aca jajaja jajaja yo soy una espaca jajaja 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 que enorme esta embarazada jajaja 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 que me ha tocado trabajar para mantener jajaja jajajaja jajaja jajaja tienen rezo de jocote miren ese racimo mataron uno de los puentes perdón no hay bala sus y leoparda también yo puedo andar en palo yo no puedo andar en palo bueno y ahí andan las bichas allá arriba del palo nos vemos en el próximo video bye